Esta es una gran noticia. El Congreso aprobó la creación de una comisión especial que revisará el sistema interamericano de derechos humanos para que el gobierno establezca iniciar de una vez el retiro del estado peruano de la roja CIDH. Han votado a favor 64 señores congresistas, 35 en contra, dos abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el CREA la comisión de alto nivel para la elaboración de propuestas de reforma del sistema interamericano de derechos humanos. Todo esto en un tenso debate donde Sigrid y los rojos se desesperaron al ver que perdían la votación. La palabra de la congresista Sigrid Bazán hasta por dos minutos. Gracias señor presidente y yo lamento el día de hoy decir que esta es una ley con nombre propio y esta ley debería llamarse la fantasía del fujimorismo. Queremos señor presidente a puertas de entrar a la OCDE. Queremos estar en un país que no ofrezca predictibilidad económica para sus inversionistas. Queremos un país que no cumpla con los convenios que firma. Un país que en ese sentido además no brinda seguridad jurídica. Un país cuyas autoridades decidieron destruir todo lo construido y toda nuestra participación del sistema interamericano. Señor presidente, el grupo Colina estaría feliz de aprobar una ley como esta que es el primer paso para salirnos de todos los organismos internacionales que defienden los derechos. Y por derechos me refiero a casos como estudiantes de la Universidad Católica que fueron desaparecidos. Ernesto Castillo Páez durante los 90 cuya familia aún no tiene justicia. Tenorio Roca y otros casos que comprometen e interpelan a los estados para que finalmente se obtenga justicia que no es justicia porque como decía la colega que me antecedió, hemos pasado un año de las muertes aquí y no tenemos nada. Pero para estas víctimas y sus familiares hemos pasado 10, 15, 20, 30 años y no hay justicia, señor presidente. Nosotros lamentamos que porque no tiene este Congreso la facultad de retirarse de ese tipo de espacios se intente hacer una comisión para presionar a que el Ejecutivo sí. Porque efectivamente este Congreso no tiene la potestad de decidir sobre esos temas ni la va a tener, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Martínez. No, el proyecto de ley, sino parece que tiene alguna oposición con el fujimorismo. Yo soy de Acción Popular, no soy del fujimorismo, estimada congresista. Y si dicen que los gobiernos autoritarios generan orden en un país, prefiero ser dictador a ser un balandengue demócrata que permite que haya extorsión, sicariato, violencia en la calle, que no permita la reactivación económica en el país. Aquellos que abrazan lamentablemente esas ideologías de odio y resentimiento que generan ese caos mental en las personas y esa violencia que nace del corazón para seguir posesionándose de las calles y no permitiendo que el país surja de las cenizas como el ave fénix. No podemos seguir cayendo en esto, estimado presidente. El Perú necesita reactivarse, no solamente económicamente, sino también emocionalmente y no seguir frustrados en este comunismo que nos quiere vasallar. Ahora el congresista Fernando Raspigliosi, ya está por dos minutos. De la Comisión de Constitución no pretende en modo alguno violentar el orden constitucional. Solamente se está creando una comisión para que estudie el problema y dé su opinión. Es absolutamente falso que eso implique que se van a invadir potestades de otro poder del Estado. Y creo que es indispensable que se cree esta comisión, dado que como es evidente en los últimos años o décadas, lamentablemente los organismos del sistema interamericano de derechos humanos han sido capturados, ocupados por tendencias políticas que han abandonado una imparcial ejecución de sus sentencias o de sus decisiones y están usando ese sistema para sus intereses políticos en relación con las fuerzas nacionales de cada país que coinciden con esos intereses. Hemos visto cómo en diversas oportunidades, por ejemplo, acá en el Perú, se han entregado indemnizaciones de decenas de miles, de cientos de miles de dólares, de manera completamente injusta a personas vinculadas, ya sea con el terrorismo o ya sea con posiciones políticas similares a las de los que ocupan estos organismos del sistema interamericano. Entonces, de lo que se trata es de estudiar el problema y buscar una solución. No podemos permitir que siga esta politización de estos organismos y que, tontamente, nosotros acatemos decisiones que no son favorables al interés nacional. La congresista Rosángela Barbarán, hasta por dos minutos. Gracias, Presidente. Presidente, hablar de derechos humanos no es hablar de un apellido ni tampoco de ideología. No es enfocarnos si somos de izquierda, Presidente, o si somos de derecha. Lo que tenemos que hacer aquí es entender el fondo de este proyecto, Presidente, y no quién lo presenta o por qué justamente nosotros estamos intentando corregir algo. La congresista que me decidió habló mucho sobre qué hay que corregir cuando un juez se equivoca. Y cuando la Corte se equivoca, ¿cómo se corrige? Un ejemplo claro, Presidente, es lo que hemos tenido cuando se liberaron terroristas y cuando se exigió el pago de la indemnización. Yo pregunto, Presidente, si la congresista que tiene para comprar departamentos nos va a devolver el dinero que se indemnizó a la familia, por ejemplo, de Pedro Huilca. Que ya nos dimos cuenta que nuestra justicia ha fallado, que fue un error. ¿Quién va a devolver ese dinero, Presidente? ¿Cuál es el plazo para que la Corte emita o para que la comisión se pronuncie? Porque en algunos casos lo hace inmediatamente o en la misma noche o en otros casos puede demorar años. Yo creo, Presidente, que esos son los temas que esta comisión busca y que le va a hacer muy bien a nuestro país, para que la justicia, Presidenta, no se vuelva a ver con ojos de quién es la persona que denuncia, sino que sea objetiva. Yo creo que aquí todos apelamos a que en nuestro país no suceda esta pugna de poderes en nuestro propio Ministerio Público, Presidente, que nos está haciendo tanto daño como nación. Y preguntémosle a la población si es que realmente se siente representada por la Corte, Presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Ruth Luque. Sí, Presidente, solo para dejar sentado que en realidad esta es una propuesta inconstitucional, porque la facultad de dirigir la política exterior recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo y no en el Congreso de la República, como hoy se pretende hacer a través de la generación de la comisión. O sea, lo que se está generando aquí ni siquiera tiene cabida ni sustento. O sea, incluso esta comisión la formen, si es que están de acuerdo con los votos, no es cierto, incluso así lo haga, ni siquiera puede ser tomado en cuenta, porque no le corresponde por lo que estoy señalando. Incluso, por ejemplo, en el caso de las enmiendas, no es cierto, ese procedimiento incluso para modificaciones de enmienda está establecido en el artículo 76 de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así cada uno de los instrumentos. Entonces, aquí no hay el propósito, en realidad, digamos, lo que ya muchas voces, no es cierto, distintas bancadas han dicho, lo que quieren como sea, forzar al Ejecutivo para que se salga del sistema interamericano. Y obviamente hay un Ejecutivo que no le interesa defender ningún fuero ni competencias exclusivas del Ejecutivo, porque la señora Dina Boluarte, pues, está ahí feliz, no es cierto, sobreviviendo políticamente, y lo que se está generando con esto es un grave desequilibrio de poderes. En el uso de la palabra del congresista Edwin Martínez. Muchísimas gracias, estimado Presidente. El espíritu de la ley que yo presenté, 2014, no es tan tibia como este dictamen de la Comisión de Constitución. Recordemos el gobierno de transición donde un ministro caviar liberó terroristas. Duele decirlo, el gobierno de transición de mi expresidente Valentín Paniagua. Recordemos que cuando vino otro caviar, el cholito sagrado, falso y mentiroso, derogó el decreto legislativo 895, ley contra el terrorismo, donde todo aquel que portaba armas de fuego, granadas o explosivos, era denunciado por terrorismo. Hoy las calles se nos llenan de violentistas. Esos son los derechos humanos que defienden a extorsionadores, a criminales. Eso queremos, a ese grupete queremos seguir perteneciendo. A ese grupo que defiende a asesinos, criminales, a aquellos que hoy nos extorsionan. Es increíble que sigamos, por miedo, sigamos perteneciendo a una corte interamericana de los derechos humanos, al Pacto de San José, no dándonos cuenta del atropello que ellos están haciendo con nuestro país. ¿Por qué recurrir afuera? Exijamos que la justicia aquí se haga realidad sin intromisión de los de afuera. Presidente, por su intermedio, a mis amigos congresistas, ya no seamos más blandengues ni cobardes. Ya muchísimos nos enamoraron y hablaron cosa bonita, y esa cosa bonita ha arraigado más la violencia en el país, más la delincuencia, más el sicariato. Necesitamos protección, no protección para delincuentes, como la da la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En el uso de la palabra, el congresista Wilson Soto. Por su intermedio, saludo a la representación nacional. Señor presidente, lo cierto, hay que decir las cosas con claridad. Lo cierto, esta Corte Interamericana de los Derechos Humanos solamente sirve para proteger a los terroristas. Ese es su trabajo que nos ha demostrado, y sobre todo también está politizado. ¿Cuántas veces, señor presidente, en la actualidad, en nuestro país, cuántos peruanos han muerto? ¿Cuántas personas, día a día, señor presidente, los peruanos están extorsionados? ¿Acaso eso le interesa al Corte Interamericana de los Derechos Humanos, señor presidente? ¿Le importa un comino eso al Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Yo creo que nosotros, señor presidente, si abríamos una encuesta, estoy seguro, la gran mayoría de los peruanos están de acuerdo de salirse de esta corte, que nada bueno ha traído para el Perú, señor presidente. Yo, como autor del proyecto de ley 5582, he recogido, señor presidente, el sentir de toda la población peruana. Cuando vamos a poder judicial, cuando vamos al Ministerio Público, ¿acaso no vemos los carteles reclamando las personas? Se supone que los congresistas de la República tenemos que legislar el sentir de la población. Aquí no estoy legislando para un grupito, señor presidente, y tampoco no podemos pretender politizar. Ya se ha puesto a costumbre también, o sea, cada vez que se toca este tema, no es un tema de fujimorismo. Yo soy congresista de Acción Popular, de un partido de centro. Señor presidente, es muy importante que esta comisión que se haga, que se conforma. Y nosotros, bueno, hay que hacer audiencias públicas y a nivel nacional. A ver, ¿qué dice la ciudadanía? ¿Acaso la ciudadanía se siente protegida por esta famosa Corte Interamericana, señor presidente? Hay que hablar aquí con claridad. Hay que decir las cosas con la verdad, señor presidente. Entonces, por eso, por eso, en ese sentido, yo he presentado este proyecto de ley, señor presidente. Es más, yo he sostentado en la Comisión de Constitución. Hay un dictamen, pero está bien, que se conforme una comisión de alto nivel para que se pueda discutir. aquí no podemos ideologizar, no podemos politizar, señor presidente. Aquí hay que legislar para la mayoría de los peruanos. ¿Acaso no vemos todos los días secuestros? Hace unos días, señor presidente, hay una niña secuestrada de un paisano mío, de su compañero, de mi paisano, de su hijita, su compañero de estudios. ¿Qué dice al respecto al Corte Interamericano de Derechos Humanos? ¿Y realmente se preocupa por los peruanos? Está ideologizado, pues. Lo cierto, ¿cuántas indemnizaciones recibieron los terroristas, señor presidente? Esa es mi posición desde la bancada de Acción Popular. Nosotros vamos a apoyar y de una vez por todas el Poder Ejecutivo debe evaluar la salida de esta Corte Interamericano de Derechos Humanos, señor presidente. Muchas gracias.